... Teleminio presenta Leer es un placer. Estamos en el nuevo año, estamos con nuevo vigor... ...y estamos con nuevos invitados. Recuerden ustedes, leer es un placer no es una frase... ...es algo que mejorará la vida de todos... ...porque conseguiremos ciudadanos mucho más cultos... ...y con más posibilidades de estratificarse... ...en puestos sociales de mejor pagados. Es un programa que se produce por Teleminio... ...lo hacemos aquí en el Centro Cultural... ...de Prestigio Grande en la ciudad de Las Burgas... ...que es el Liceo... ...y lo puede usted ver también a través de la señal de Teleminio... ...y como no, del 133 de R Televisión... ...y a través de telemino.com. Vamos a conocer, como siempre... ...cuáles son las novedades... ...de última hora del mercado del libro. El primer libro que vamos a recomendar esta semana... ...es La hija del relojero de Kate Morton. Kate Morton es la autora de El jardín olvidado... ...y es una literatura inglesa... ...exactamente igual que todas las otras... ...se empieza en el verano de 1862... ...cuando un grupo de artistas... ...empiezan a hacer una serie de aventuras. La última novedad de Félix Palma es El abrazo del monstruo... ...que es un poco... ...qué serías capaz de hacer para salvar a tu hija... ...es la gran pregunta que se hace Félix. Y finalmente, El cabo del mundo de Shariad Quiroga... ...que es una traducción de la novela... ...publicada por Xerais hace seis años... ...o Cabo del mundo. Esta es El cabo del mundo, está publicada en Plaza Janés... ...y habla sobre qué hicieron en Galicia... ...las brigadas al amanecer en la Rudeira Sacra... ...en los tiempos del franquismo. Hoy tengo el gusto de recibir y de presentarles... ...a un personaje conocido por simplemente su apellido... ...pero sin nombre ni nada... ...le llaman y se llama y es conocido... ...y él me ha dicho que le llame simplemente Pacho... ...Pacho es profesor de Derecho... ...se da en Galicia bastante eso... ...que los profesores de actividades intelectuales... ...como son por ejemplo los temas del Derecho... ...pues también tienen una afición... ...entran en la profesión literaria de una manera casi... ...sin notarlo, sin que se dé cuenta... ...pero consiguiendo triunfos, consiguiendo éxitos... ...y abriéndose un brillante camino... ...ese es el caso de nuestro amigo Pacho... ...al que le doy la bienvenida, las gracias por venir a leer... ...es un placer... ...con todo el que colabora con ese proyecto... ...que es pequeño, leer es un placer... ...yo le doy la enhorabuena y las gracias... ...y Pacho, lo mejor es preguntar para que tú me contestes... ...concretamente todos los... ...porque si yo te intento ir haciendo las cosas más... ...en menudencia va a quedar mal... ...títulos, premios que ha obtenido Pacho... ...y de los que esté más orgulloso... ...bueno, creo que o más importante... ...o que acabas de decir... ...de que leer es un placer... ...y esa es a clave... ...a clave que se construye a sociedade... ...donde personas formadas... ...y esas personas necesitan leer... ...necesitan entender o mundo... ...y moitas veces os libros... ...a literatura son os camiños... ...que están máis cercanos para poder... ...emprender esa tarefa de facernos preguntas... ...viaxar y leer... ...creo que é o camiño do conhecemento... ...en este sentido, bueno, eu son, pues eso... ...modestamente profesor de filosofía o dereito... ...abogado en exercicio, claro... ...desde... ...antes de ser profesor... ...xa era abogado en exercicio... ...y sí que é certo que... ...a literatura e a escrita... ...tanto en novela como en teatro... ...sí que fue una forma de desenvolver esa inquedanza... ...esa forma de formularme preguntas... ...y tratar de buscar preguntas... ...para ver si alguien... ...alguna persona encontra alguna respuesta. Creo que si o conhecemento sirve para algo... ...ten que servir para ayudarnos a formular preguntas. Yo me acuerdo que antes había... ...en la época en que yo era estudiante... ...también, pues una función... ...de estudiar una carrera que se llamaba... ...Ciencias Políticas y Económicas. Por circunstancias y avatares de la vida... ...desapareció esa carrera... ...no se estudia como tal. Sí, pero curiosamente... ...ademais de ser licenciado en Dereito... ...son licenciado en Ciencias Políticas... ...y de Administración. Ahora no son Ciencias Políticas y Económicas... ...pero son Ciencias Políticas y de Administración. Pero no son carreras individuales. Son individuales. Ciencias Políticas son una... Ahora se estudia... Sí. Ah, bueno, pues me alegro que así sea. Pero distinto. Porque lo que yo pienso es que cuando yo estudiaba... ...estudiar Políticas era, pues... ...por supuesto un conocimiento importantísimo... ...para aprender y para conocer... ...pero no, en la praxis, pues estudiabas Políticas... ...y decías, ¿y ahora qué? Exactamente. Porque no había desarrollo político. Igual que ahora, igual que ahora. Igual que ahora. Sí. Pero ahora es que no tiene periodos de Dios... ...porque entonces, ¿cómo es posible? Que habiendo políticos que hagan política... ...no se les exige que tengan un conocimiento... ...realmente adquirido... ...con carácter universitario. Anímate a que nos preguntemos eso. ¿Cómo es el país donde los políticos... ...no estudiaron Ciencias Políticas? Claro. Ahora te encuentras con que han pegado tres carteles... ...al Nido y al Ayo dicen... ...bueno, ¿en qué puesto voy a ir? ¿en qué lista voy a ir yo? Ayúdame. A Sociedad de Asociación, a que vivimos esto. Entonces, muchas veces dices, ¿por qué pasa lo que pasa? Pues porque no tiene más remedio que pasar así. Sí, pero vamos, tenemos que ser conscientes... ...o que decía Ortega en un libro... ...Espanya envertebrada. Sí. Decía que efectivamente en España se tem muita manía... ...en o Estado español, na nosa xeografía... ...se tem muita manía meternos con os políticos... ...o que chamaba él aristofobia. Pero, ¿no será que os políticos... ...reflexan o que somos os cidadáns? Sí, pero sí, sí. Y eso es lo que... Sí, porque lo toleramos, en definitiva. Bueno, ahora acaba de pasar una cosa muy curiosa... ...en las últimas elecciones, que está todo revuelto... ...porque se ha producido un resultado que no era esperado. Sí, sí. Y entonces, vemos a los políticos... ...yo no soy político, ni lo he sido nunca, ni lo voy a ser... ...pero sí he estado cerca de la política... ...porque he trabajado como profesional para... ...concretamente para Adolfo Suárez... ...porque él fue director general de televisión... ...yo estaba en televisión toda mi vida... ...y cuando él llegó a televisión, llegó enchufado... ...y llegó como secretario de las comisiones asesoras... ...que era una, no sé, pues, un chollo... ...o sea, porque no... ...y luego después, pum, 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 llegó a ser presidente del gobierno... ...y cuando formó el célebre partido de la UCD... ...pues partido, aglomeración de... ...de personas y personalidades. Y después le ayudé y trabajé con él... ...en las campañas electorales por el tiempo que estuvo... ...y ves a la gente que ahora, pues, el susto que ha habido en Sevilla... ...¿por qué? No es tan difícil de entender... ...creo que realmente, o que pasa es que en este país... ...gritamos moito y escoitamos muy poco... ...y observamos muy poco a sociedad. Sí. Creo que a sociedad tiene que ser autocrítica... ...conductas que serían inaceptables en países... ...digamos que históricamente fueron más civilizados... ...como Francia, Alemania o Bélsica... ...e incluso Reino Unido... ...nos ayudaría a entender dinámicas que para no son novas... ...pero que le van prácticamente medio século... ...digamos, crecendo y socialmente... ...digamos, socialmente tendo visibilidade. Y sí que creo que, bueno, o problema que temos no noso país... ...o problema que temos es que non temos esa perspectiva crítica da realidad. Parece que sólo contan uns o que ven desde arriba hacia baixo. Y non hai ideoloxías. É unha perspectiva absolutamente transversal... ...que todas as ideoloxías comparten. A mirada de arriba hacia baixo. Onde, cando veíamos a Teresa May na House of Commons en Londres... ...y ves como están sentados os diputados... ...na Cámara dos Comuns inglesa están sentados en bancos corridos. Non teñen acentos. Porque representan o povo. Incluso cando están todos os diputados... ...teñen que estar algúns diputados de P. Por qué? Porque o importante non é as súas poltronas, como dicen os italianos. O importante é que representan a sociedade. Que representan o povo. O único que ten un acento que é un sofá moi destacable... ...que é o speaker... ...o representante do Congreso. Pero, bueno, define moi ben a sociedade. A mí sempre me gusta falar de... ...en frente da House of Commons... ...hay unha estatua do primeiro señor que le cortou a cabeza a un rei inglés. Hombre, Colwell. Oliver Colwell. E iso define moi ben o que é a democracia inglesa. Claro, claro. Imaginámonosnos en Madrid... ...en frente do Congreso dos Diputados... Bueno, en Francia le cortaron... ...bueno, todo o mundo habla del Louis XVI... ...que me parece que foi o célebre con María Antoinette... ...pero hubo outro... ...que foi o primeiro... ...pues non sei se un felón... ...no me atrevo a calificarlo... ...concretamente foi o primeiro Bourbon que houve en Francia... ...Enrique IV... ...que os franceses dicen que foi uno dos mellores reis... ...pero le cortaron a cabeça tamén... ...o sea, tamén tiene su rei. Pero define moi ben as sociedades... ...nas que o povo lle corta a cabeza ao poder. Son sociedades máis civilizadas. Estamos vendo estes días tamén en Francia... ...como incluso as sociedades civilizadas... ...poden conseguir manifestándose... ...que o presidente dunha república como a francesa... ...una figura como Macron... ...se sente a negociar con eles. Sí, é curioso. Curioso, sí. É que Macron en sí mismo é un suceso... ...poco previsible, non? Poco previsible, exactamente. Bueno, vamos a lo nuestro porque... Sí, efectivamente. ...lo nuestro es bueno. Háblame de máis libros que tengas... ...de máis premios... ...de máis premios para terminar. Sí, bueno, eu ganhei o premio Torrente Ballester... ...que a miña primera novela... ...y ganhei... ...que a miña... ...bueno, con dúas obras de teatro... ...que son as que teño publicado... ...o de este... ...y o premio de teatro radiofónico... ...que veñen a ser simplemente reflexións... ...preguntas... ...o fío de esto que comentabas antes... ...que as profesións xurídicas... ...tenen dado grandes escritores... ...por exemplo, que son de filosofía do direito... ...sempre tomamos como referencia... ...leopoldo Alas Clarín... ...que era catedrático e filosofía do direito... ...de la Universidade de Oviedo... Claro. ...y eso enmarca, imprime carácter... ...porque eso non deixa de ser... ...una referencia no horizonte... ...para ter en conta, non? Pero sí que creo que... ...a clave é que nos sigamos facendo preguntas... ...ainda que se sean outros... ...os que encontren as respostas. Yo creo que ya non tengo nada que decir... ...nada que añadir... ...porque nos ha dado unha lección práctica... ...aparte de que nos ha contado... ...pues cuáles han sido hasta este momento... ...algunas de esas islas mágicas... ...que son los premios... ...que te permiten en navegar la vida... ...encontrar más fuerza... ...sentirte más feliz... ...y tomar al viento y aire para continuar. Pacho, muchas gracias... ...por haber venido. Gracias, estuve encantado de haberte reencontrado... ...prácticamente conocido... ...porque la verdad... ...de aquella ocasión non recuerdo nada... ...o sea, se te dijera que sí... ...te mentiría... ...y mis amigos saben... ...que non me gusta mentir... ...en todo caso oculto... ...pero mentiría me gusta... ...gracias por tú presencia... ...y que tengas éxito en todos los campos en que participes. Moitas gracias a ti, gracias a vos. Señores, sigamos con nuestro programa. El primero va a ser las crónicas del viajante... ...el pasajero número 19 de Carlos Vila VI... ...que es un autor ore insano... ...está publicado en EDB... ...y traducido al gallego en Editorial Rodeira. ...de Julia Navarro y en Plaza Janés... ...tú no matarás. Y finalmente... ...la muerte del comendador... ...de Aruki Murakami... ...es el libro segundo... ...el libro primero... ...ya hablamos de hace aproximadamente dos meses. En el mundo de la literatura... ...hay muchas formas de participar... ...escribiendo, leyendo... ...y también de uno muy importante... ...que es colaborando en la edición... ...distribución, promoción... ...participación en aquellos eventos... ...que sirven para promover... ...la virtud de leer... ...la virtud de conocer... ...y el arte de escribir... ...en esa función... ...pues está... ...totalmente inmerso... ...en el siguiente invitado... ...que tengo el gusto de presentarles a ustedes... ...él ya tuvo... ...la presencia en nuestro programa... ...hace ya bastante tiempo... ...cuando lo hacíamos... ...en la antigua librería... ...la región en el paseo... ...y hoy vuelve... ...y yo le doy las gracias por estar aquí... ...y le digo a ustedes que se trata... ...de Avelino Jácome... ...bueno venido... ...buenas tardes... ...muy buenas tardes... ...bienvenido... ...y bueno... ...amplíe usted un poco más... ...la función suya... ...porque yo he hecho simplemente... ...un color oscuro y no... ...de decirte que bueno... ...nosotros llevamos ya hace tiempo... ...pues dedicados al mundo de... ...de la promoción... ...y de la publicación de libros... ...no... ...formando parte de A Formiga Rabicha... ...que es una... ...es una editorial... ...que sobre todo se dedica a potenciar... ...aquellas obras nuevas... ...aquellos talentos nuevos que aparecen... ...hemos... ...recientemente hemos publicado... ...la novela Luz de Marcos Pardo... ...que creo que también... ...fue entrevistado en esta cadena por aquí... ...y... ...publicamos también o libro... ...La Casa do Patrón... ...Museo da Casa do Patrón... ...es un libro etnográfico de mucha importancia... ...que recoge pues bueno... ...todo lo que es el Museo Etnográfico... ...La Casa do Patrón... ...y ahora recientemente... ...bueno te traigo una primicia... ...precisamente porque acabamos de publicar... ...O Segredo do Castro de Doade... ...O Segredo do Castro de Doade... ...que es un libro pues... ...que recoge... ...pues bueno... ...sobre todo está... ...está ambientado... ...está preparado en tres... ...en tres... ...en tres grandes bloques ¿no?... ...hay un bloque que es... ...lo que digamos... ...la cultura castresa ¿no?... ...que recoge pues bueno... ...toda esa cultura del Castro en sí mismo... ...las fortificaciones... ...como era el Castro... ...pero explicado de un modo sencillo... ...explicado de un modo didáctico... ...de un modo que no entra... ...pues en detalles muy técnicos... ...que lo hagan aburrido... ...lo que lo hace es... ...accesible al lector ¿no?... ...es un libro además muy cuidado... ...como puedes ver... ...tanto en la presentación... ...viene muy bien ilustrado... ...trae dibujos originales... ...del pintor orelzano Martínez Cuello... ...Miguel Ángel Martínez Cuello... ...que los hizo exclusivamente... ...para esta edición... ...después tiene otra parte... ...que está dedicada a las lendas... ...es decir las leyendas... ...que siempre rodean a los castros... ...as Mouras, los Mouros... ...dentro de esas leyendas... ...pues recoge... ...pues bueno... ...muchas leyendas de Galicia... ...este castro tiene... ...la ventaja... ...o digamos la... ...la característica única... ...que lo hace único... ...que es que todo lo que se... ...lo que se hace allí... ...todo lo que allí aparece... ...en arqueología... ...se guarda también allí... ...en el museo restaurante... ...en perdón... ...en el museo Casa do Patrón... ...también tiene un restaurante... ...todo se ha dicho de paso... ...hay unas salas habilitadas... ...y cada una de esas excavaciones... ...ya van con la quinta... ...precisamente este libro... ...recoge los detalles... ...de las cinco excavaciones... ...no... ...y... ...la última se terminó ahora... ...recientemente... ...no... ...precisamente descubrieron... ...un foso fortificado enorme... ...y bueno... ...pues todo lo que es... ...la cultura castresa de Centro... ...no... ...y en el museo... ...pues habilitaron las salas... ...con todo lo que van descubriendo... ...desde la... ...desde la mínima cerámica... ...que aparece... ...o desde la piedra... ...que aparece... ...se... ...expone... ...en el... ...en el... ...o sea... ...a 200 metros... ...de donde está el castro... ...¿qué ventajas tiene esto?... ...pues bueno... ...que tú cuando vas a ver el castro... ...vas a ver el museo... ...y no... ...no una cosa está aquí... ...y otra allá... ...y no te das idea... ...porque está desubicado... ...tú estás viendo una pieza... ...y al mismo tiempo puede ser visitar el foso... ...donde apareció esa pieza... ...bueno, ¿y qué otras actividades futuras... ...e inmediatas... ...tiene el trabajo... ...dor Abelino?... ...bueno, estamos... ...estamos a punto de... ...de publicar un libro... ...bueno, mejor dicho... ...está en imprenta... ...está de mi esotra primicia... ...y es un libro pues donde... ...donde sí... ...este servidor... ...es el autor... ...se titula... ...Sandromenas e otros contos... ...es un libro que habla... ...de la vida de la Galicia emigrante... ...vista por dos niños... ...dos niños que vivían en esa etapa rural... ...bueno, yo tengo 55 años... ...o sea que ya sabes que a dónde me tuve que remontar... ...a esa España de aquellas épocas... ...esa España dura... ...y... ...uno de esos muchachos soy yo... ...otro es precisamente el director del museo de la Casa do Patrón... ...que se da la coincidencia de que uno vive en... ...o sea, de niño vivíamos uno en una aldea... ...y el otro en la otra aldea al cruzar el río... ...y entonces, pues lo que contamos son dos visiones de la misma historia... ...lo que pasa es que uno la cuenta desde el punto de vista de la emigración... ...que es un punto de vista duro... ...porque claro, abandonar la tierra, eso siempre cuesta... ...y el otro... ...lo cuenta desde el punto de vista también muy duro... ...de los que se quedaron aquí... ...él dice que además tiene la triste... ...honra... ...de ser el último caseiro de la zona... ...sabes que los caseiros eran aquellos que no tenían nada de su... ...o sea, era todo, pues bueno, del patrón... ...y después tenían que dividir la mitad de lo que recogían... ...y él dice, yo soy, tengo la triste honra de ser el último caseiro... ...y él lo cuenta desde esa óptica... ...y yo lo cuento desde la óptica del hijo de los emigrantes... ...que tuvieron que marchar a Venezuela... ...para conseguir un futuro para los hijos... ...y que después, bueno, también a través de una desgracia... ...mi madre muere cuando yo tengo dos años... ...mi madre la trae a entrar aquí... ...pues todo ese drama... ...contado, pero a través de la vista de un niño... ...siempre de una manera... ...procuramos que no tan triste... ...no queremos que el libro sea un... ...un valle de lágrimas... ...sino que, bueno, efectivamente... ...pero que refleje la realidad... ...refleje la realidad... ...el dolor de la vida... ...el dolor, la tristeza... ...que está presente en cualquier momento y en toda ocasión... ...sí, y un poco más allá aún... ...el esfuerzo que hicieron nuestros padres... ...para salir de una España y una Galicia por encima... ...muy empobrecida... ...y sabes que en el medio rural... ...con todas esas tristezas y con todas esas alegrías también... ...porque, bueno, ahí refleja también cómo se juntaban... ...para hacer los trabajos... ...a malla, todo esto... ...todo tenía un doble sabor... ...una parte amarga y otra parte pues de significación... ...de acción colectiva, en secreto... ...casi, casi, a hurtadillas... ...pero que dio la realidad... ...es el dolor corporativo... ...y que dio para contarle hecho cierto. Y entonces, pues bueno, los niños... ...pues bueno, por ejemplo, contamos en lo de la malla... ...que los niños, pues bueno, la malla... ...que era un trabajo tan duro... ...porque el cereal y tal... ...para los niños eran unos días de fiesta... ...jugábamos a los vaqueros, a los indios... ...perseguíamos a la máquina y todo ese mundo de imaginación... ...con unos arcos hechos por nosotros... ...claro que eran los juguetes que había... ...pero sin embargo, pues ese imaginario y ese tal... ...pues nos hacía a los niños más felices del mundo. Muy bien, pues han visto ustedes... ...se llama Abelino, se ha pedido a Jacobe... ...es un hombre de acción, es un hombre vitalista... ...y es un hombre que triunfa en sus actividades... ...le agradecemos su presencia en nuestro programa... ...y le deseo personalmente y de todo corazón... ...que ese proyecto que me ha pergeñado... ...sea un éxito total... ...gracias por su presencia. Muchas gracias. ¿Continuemos con el programa? Pues venga, vamos a continuar. Y ahora como libro recomendado juvenil sobre todo... ...la biografía de Freddie Mercury... ...que acaba de salir hace muy poco tiempo... ...y ya va por la quinta edición... ...es un libro para jóvenes muy recomendado... ...y destacar que había un montón de jóvenes... ...que están comprando el libro... ...que hasta que no vieron la película... ...no sabían quién era Freddie Mercury... ...creo que es un libro tremendamente interesante... ...dado que Freddie Mercury y todos decimos que nació tres veces. Arashiyama, a pesar de su título tan evocador del Japón profundo... ...realmente no es una historia creada en Japón... ...es una historia creada en España por un español. Bueno, la evolución del cómic en nuestro país... ...ha llevado a algunos creadores a fijarse... ...y a crear sus obras al estilo oriental... ...y lo hacen con bastante buen criterio... ...de hecho, este pequeño volumen... ...fue el ganador hace, si no recuerdo mal... ...un año de certamen que todos los años... ...desde hace casi una década... ...organiza la Editorial Española Norma... ...buscando a aquellos creadores españoles... ...que gusten del manga... ...y que sean capaces de desarrollar manga... ...una buena forma de descubrir a nuevos creadores españoles. Llegamos al momento final... ...ha sido, yo creo que un programa interesante... ...en estos primeros días del año 2019... ...Leer es un placer, es un programa que se produce... ...aquí en la ciudad de Las Burgas... ...concretamente desde el Liceo... ...una organización cultural de primer nivel... ...lo producimos en el canal Teleminio... ...lo pueden ustedes ver también... ...a través del canal 133 de Retelevisión... ...y en el célebre Teleminio. Gracias por la atención, recuerden... ...y empiecen el año eso... ...saboreando por el placer de leer... ...es algo que no se lo agradecerán... ...recuerden, leer es un placer. Gracias. 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 Gracias.